¡Eh, Tantor! ¿Te importaría echar unas raíces en ese recipiente? ¿Funciona? ¿Funciona? ¡Paciencia, Tantor! Todo descubrimiento exige grandes dosis de observación y de espera. Recuerda una vez que pasé el invierno acampado en los bosques ingleses, con el único propósito de estudiar los hábitos de una colonia de gorriones. ¡Trompas! Seguro que recogen mucha información valiosa. No demasiada. Como descubrí más tarde, el gorrión emigra hacia el sur del invierno, pero ya me entiendes. Dame las cifras del pH, Tantor. Parece que se han estabilizado. Entonces diría que estamos a punto de presenciar un logro de consecuencias extraordinarias. ¿En serio? Solo hay una forma de saberlo. Por la primera taza de té inglés preparada íntegramente en la selva. Ya le digo. Una taza de té inglés realmente horrible. Señor Dippo, soy consciente de que solo admite dinero en efectivo. Efectivamente. Yo no quisiera alterar sus costumbres en los negocios. Faltaría más. Pero me apetece tanto una buena taza de té. Pues yo dispongo del mejor té. Earl Grey. Llegó esta misma mañana. Sí, ya me he dado cuenta. De todas formas, como este es un lugar de intercambios, estoy deseando intercambiar esta valiosa máquina centrífuga por una modesta lata de té. Lo siento, profesor. No necesito su cachivache inútil. ¡No, por favor! ¡Tenga piedad! ¡No puedo beber una taza más de helecho servido! ¡Ay, por favor! Papá, un poco de dignidad, por favor. Señor Dimon, seguro que podrá prescindir de una lata de té. Considéralo una buena obra. Ah, Jane, las buenas obras no se recompensan. A veces hacerlas es la mejor recompensa. ¡Ay, gracias, caballero! ¡Gracias! ¡Oh, te he echado tanto de menos, Earl Grey! ¡Tenemos tanto de qué hablar! ¡Oh, disculpe, cuánto lo sé! ¡Oh! No, no, es culpa mía, profesor. ¡Nils y Mercos! ¡Vaya! Pero si es el señor Tarzan. ¡Cuánto tiempo sin vernos, hombre mono! No el suficiente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Un ser, dos mundos son Tarzán Baja el arma, Mercos Cada vez que la utilizas nos metes en problemas ¿A qué habéis venido? Tranquilo, no hay por qué desconfiar de nuestros planes. Solo estamos aquí por negocios. Sus negocios no tendrán que ver con los diamantes. Señora, nos conoce también. Me temo que nos dejamos algunos diamantes en nuestra última visita. Hicimos un viaje de vuelta imprevisto. Sí, y esposados. Tarzan, quiero pedirle que nos deje buscar los diamantes y después nos iremos. ¿Y si digo que no? Pues las cosas se pondrán feas para tu familia de manos. ¡Papéjate de los gorilas! Por favor, Tarzan. Nuestra estancia aquí no les molestará lo más mínimo ni a usted ni a sus gorilas. Le doy mi palabra. Bien, sellemos el trato. Nos vamos. Debiste dejar que lo eliminara la última vez. Creo recordar que lo intentaste más de una vez. Reconozco que no me alegra que Mercus y Nils hayan vuelto a la selva. Mientras no se acerquen a los gorilas, pueden hacer lo que quieran. Solo traerán problemas. Lo presiento. No os preocupéis. No hay nada que no pueda arreglar una taza de té inglés. Dulcer Grey. ¿Cuánto te he echado de menos? No quiero volver a separarme de ti. Papá, ¿quieres que te dejemos a solas con el té? ¡Tonterías! Solo soy un hombre que sabe apreciar una buena taza de té. ¡Tarzan! ¿A que no adivinas quién ha vuelto? Nils y Mercus. Ya lo sabes. Me he perdido la pelea. Fue emocionante. Lloraron como unos bebés. No ha habido pelea. Aléjate de ellos. Se irán pronto. No tendrían que haber venido. Los quiero fuera de África. Terk, no te metas en problemas. ¡Qué aburrido eres! ¡Hay que darle alegría a los puños! Ah, ya hemos llegado. La lava salía de esta parte del volcán. Si la memoria no me falla, este es el árbol donde nos refugiamos. Cuando dejaste caer la bolsa con los diamantes. Bueno, si el hombre mono nos hubiera rescatado con más cuidado. Vamos a ver. La lava siguió esa dirección y arrastró los diamantes hasta algún lugar cerca de aquí. Entonces, empiezo a acabar cuanto antes. No crees posible que alguien llegase antes que nosotros y nos robara los diamantes, ¿verdad? Oh, sí. Y después han vuelto a pegar todos los trozos de lava. ¡Ya he cavado bastante! Sería mejor que hiciéramos saltar esta lava en pedazos. Sí, una típica solución de las tuyas. Pero por una vez, estoy de acuerdo contigo. Tendremos que ser muy precisos. ¿Con esto será suficiente? No, no. Con un cartucho bastará. Coloca la carga. Yo me encargo del detonador. ¡Listo! Habrá fuegos artificiales. Pero... ¿Qué? No me tapes la luz, Mercus. No veo. ¡Dios mío! ¡Dispara! Vaya. Ha sido una buena explosión para un solo cortucho de dinamita. Bueno, a lo mejor se me cayeron algunos cartuchos más. Está muerto. Si quieres, puedo terminar con su agonía. No. Espera. Olvida los diamantes, amigo. Creo que por fin hemos conseguido algo mucho más valioso. Oh, Ness. Me gusta como piensas. Han capturado a un mono. Kama está aquí. Está Tully. Flint y Mungo también. ¿Dónde está Turk? ¡Terk! ¿Alguien ha visto a Turk? ¡Oh, no! ¡Mi mejor amiga está enjaulada! Ya la avisé. Y a ellos. Es el mono más grande que he visto en mi vida. Sí. Y necesitará un nombre a su medita. ¿Qué te parece Gargantua? ¿Qué te parece el Ray Demoledor? O mejor, Simio el Aplastador. Es un gorila, no un boxeador. Creo que le va a amar. ¡Tublat! ¿Tublat? ¿Pero qué clase de nombre es Tublat? Es su nombre. Escuche, Tarzán. Le prometimos que no le haríamos daño a sus gorilas. Pero este nos atacó. Él no es de mi familia. ¿Al no? Es mi enemigo. ¡Ja, ja, ja! Vaya, vaya, vaya. Parece que no le cae usted muy bien. Es verdad. Entonces, no le importará si nos lo quedamos. No. Eso yo. ¡Excelente! Porque Tublat será nuestro trampolín a la fama. Lo llevaremos de gira por el mundo. Y cobraremos un penique por ver al enorme Tublat. Y si no se porta bien, tendremos que disecarlo. ¡No! ¡No! ¡Se acabó Tublat! ¡Ah! ¡El malvado está en una jaula! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué alivio! He tenido tantas pesadillas por Tublat. Sí, es un final feliz. Sí, lo es. Hola, Terk. ¡Terk! ¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Es que me vas a interrogar? Eh, ¿a qué viene tanto griterío y tanta fiesta? ¡Unos humanos han capturado a Tublat! ¡Y se la van a llevar! ¡Muy lejos! ¡No será una broma! ¡Eso sí que son buenas noticias, compañero! Sí, genial. ¡Oh! Por eso no hiciste picadillo a esos golfos de Nils y Mercos. ¡Uy, qué listo eres, Terk! ¿Tek? ¿Tek? Pero, ¿a dónde vas con esas prisas? ¡Vaya! ¡Mira esto! Ahora no eres tan duro, ¿verdad? ¡Túblate, el chico malo! Tus días de perseguir a tus compañeros se han acabado. Claro, que si la gente va a pagar dinero por verte, tendrás que dar más miedo que ahora, chico. Veamos si das uno de esos tremendos rugidos como los de antes. ¡Vamos! ¡Quiero oírte rugir! ¡Rugir como un gorila gigante! ¡Ah! ¡Yo sé cómo hacerte rugir! ¡Sí! ¡Eso está mejor! ¡Te encontré! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¿Qué haces aquí arriba? Desde aquí veo toda la selva. Sí, es una vista preciosa. En fin, ¿qué te preocupa, Tarzan? ¡Túblate! Deberías estar contento. Tu enemigo más peligroso ya no es una amenaza. Sí. Sí, pero... La selva es también el hogar de Tublat. Si fuera cualquier otro gorila, cualquier otro animal, estaría mal. Sí, supongo que eso es cierto. ¿Y por qué es diferente con Tublat? Bueno, no olvides que él te ha amenazado muchas veces. Eso no es motivo para que lo aparten de su hogar. O que lo maten. ¿Vas a rescatar a Tublat? Sí. No creo que eso les guste a los gorilas. No, pero... A veces una buena obra... Es la mejor recompensa. Y a veces aprendes una lección muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Rescatar a Tublat. Es nuestra obligación. ¡Eres su madre, Cass! Dígalo, mándalo a su cuarto o haz algo. Pero no le permitas que lo haga. Cuando decide algo, no hay forma de hacerle cambiar de opinión. Me voy, Terc. Conseguirás que te mate. ¿Y después qué, listillo con taparrabos? ¿Eh? ¿Qué? A veces ser la mejor amiga no es tan divertido. ¡Tarzán! ¡Tú! ¡Espérame! ¡Me necesitarás a tu lado para salvar el pellejo! Bueno, ¿no era aquí donde estaba nuestro surtido de chicos malos? Se han ido. ¿Catrescentfix? ¿Catrescentfix? ¿Catrescenthuit? ¿A dónde han ido? Nils y Marcus cogieron el barco que va río arriba. ¿A dónde? Quieren coger un tren, el Espresso de Marrakech, que les llevará por el norte del continente. ¿Estás seguro? Por supuesto. Yo mismo les vendí los billetes de tren y... ¡De primera! ¿En primera? Esto no es viajar en primera. Y tampoco nos darán bebidas gratis. Bueno, no hay que preocuparse. Muy pronto, gracias a tú, Vlad, si queremos viajar en tren, hasta podremos comprarlo. Oye, estamos yendo demasiado lejos por tres tipos que encima no nos caen bien. Erk, no voy a cambiar de opinión. Tenía que intentarlo. Escuche, amigo mío, tenemos que coger un avión en el Cairo, así que mueva este tren. Lo siento, tenemos que recoger agua. Ah, quizá no lo entiende. Somos dos hombres de negocios muy importantes. Quizá no lo entienden ustedes. Sin agua este tren no puede seguir. Así que les sugiero que tengan paciencia. Enseguida nos iremos. ¿El renacuajo sin pelo? Ah, sí, genial. Insulta a quien te va a salvar la vida. ¿Qué estás haciendo? Te dejo libre. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, a mí no me lo preguntes. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Polizones. ¿Queréis probarme mi tesoro? No hay encima de mi cadáver. ¡Guarda eso! No quiero más problemas. Pero tenemos que capturar a esa bestia antes de que se escape. Me parece que que se escape no es lo que más me preocupa. ¡No! Por aquí. Vale. ¡Socorro! ¡De acuerdo! Por hoy ya he acabado de salvar a gente que nos odia. Debo salvar a Nils y Mercos. ¿De Tubblad? ¿Por qué? Deja que los haga trocitos. Sería igual que dejar que maten a Tubblad. Olvida los diamantes, decías. Pero los diamantes no quieren matarnos. ¡Por allí! ¡Corre! ¡No lo conseguiremos! ¡Tranquilo, Té! ¡No me esperes! ¡No puedo avanzar! ¡Socorro! ¡Distráelo, Mercos! ¡No! ¡No te metas, Renatuaz! ¡No te metas, Renatuaz! ¡No deberías haberme salvado! ¡Que te haya salvado! ¡No quiere decir que me gustes! ¡No te metas, Renatuaz! ¡No! ¡Oh, qué! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Dalec! ¿Y ahora qué? ¡No tenemos mono y no tenemos diamantes! ¡Y el maquinista del tren nos va a hacer responsables de todos los daños! ¡Nos ha dejado sin nada, Tarzán! Sin nada, ¿no? Seguís vivos. ¡Oh, qué gran consuelo! ¡Gracias! Preferiríamos seguir vivos, pero ¡ricos! Ingratos. Ya sabía que no les iba a gustar, Terk. Bueno, alguien tendría que apreciarlo, porque a la familia tampoco le va a gustar. Eso es cierto. Me extrañaría que tú, Vlad, dejara de encordiarte la próxima vez que os encontréis. Seguramente no. Entonces, explícamelo. ¿Cuál es exactamente el beneficio que sacas de esto? Hice lo correcto, Terk. Y esa es mi recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!